Hola como estáis soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de LostArgente y lo veníamos avisando esta semana pasada Puede que se lie bien gorda, así que sin perder más tiempo, vamos a ello, go Bueno gente, como ya venimos hablando en los directos de los últimos días, para el que no lo conozca gente Tengo un canal donde streameo prácticamente todos los días en Twitch, Yugo con 3y barra baja tv ¿Ya estáis tardando en pasaros a saludar? Donde como ya decía en los últimos días hemos estado tratando varios temas, entre ellos por ejemplo el community manager que lleva varios días sin dar señales de vida El encargado de las redes sociales, concretamente de Twitter, de Play LostArg, lleva varios días desaparecido en combate Esto lo estuvimos hablando en un directo y la verdad que cuanto menos era extraño, porque es una persona que siempre estaba dando respuesta a todo el mundo Ya sea en francés, en alemán, en inglés y de repente desaparecido totalmente Ni rastro ¿A qué se puede deber esto? Lo vamos a ver en el vídeo, no preocuparse Otro de los temas que hemos estado tratando gente es el constante debate sobre esta semana y la Gamescom Bueno que por cierto gente si queréis verlo vale, si queréis ver el debate en cuestión podéis ver todos los directos que se quedan grabados vale, los podéis ver en diferido también en el canal de Twitch Así que si queréis verlo como si fuese en vivo podéis pasaros por allí y sacar vuestras propias conclusiones Como ya decía para la Gamescom de esta semana de este año 2021 va a estar presente Smilegate Entertainment vale, que ocurre que mucha gente ha dicho Ya está, va a ir Smilegate y nos van a sacar un anuncio de LostArg para Occidente Seguramente sobre la beta ¿no? Hay gente que ya se ha emocionado muchísimo Cuando realmente esto corresponde al publisher, como ya ha ocurrido con la región de Japón, como ya ha ocurrido con la región de Rusia ¿no? Que en este caso sería Amazon Games Además Smilegate no solamente tiene LostArg en su haber vale, entre sus juegos, de hecho en lo que a Smilegate Entertainment se refiere Podemos encontrar el juego de Crossfire que seguramente su aparición será más referida a este título De cara a LostArg tendría que encargarse el departamento de Smilegate RPG Vale, todo bien, todo normal, bueno entonces Smilegate va a ir a hablar de sus cosas No va a mencionar nada sobre LostArg, muy bien, porque esto debería de encargarse Amazon Games Entonces nos tranquilizamos, volvemos como ya decía al absoluto silencio que está ocurriendo en las redes sociales Comunicación cero y no sabemos cuando va a salir el juego Ni tenemos ninguna novedad de nada, ni sabremos cuando vamos a tener la beta, ni nada de nada Y de repente ¡BOOM! Va Amazon Games y confirma su participación en la Gamescom Que en principio gente va a estar presente para el evento del primer día Donde seguramente nos va a traer cositas del New World, pero ya ocurrió en la Summer Game Fest, vale Que trajo cositas para el New World, pero trajo cositas también para LostArg, ¿no? De hecho ya sabemos que el primer trailer de que se venía el juego de forma oficial en otoño de este año Así como el anuncio de la Alfa Técnica, todo se lo debemos a esta cita Y es que la verdad que tiene pinta que hasta el momento pues Amazon Games le gusta lo que son los grandes escaparates Para dar a conocer sus cositas Y que mejor oportunidad que esta gente Por lo que si el señor Amazon es bueno con nosotros, se alinean los planetas Todo sale de acuerdo a lo pensado y a lo imaginado Puede ser que tengamos una buena, gran, enorme noticia esta semana Por fin gente, y acabemos con la desinformación de cara a LostArg Ahora si que si, vale, estando presente SmileGates y estando presente Amazon Games Podríamos pensar incluso que ha habido un intercambio de opiniones, de ideas, etc Y que se venga un comunicado o un anuncio en conjunto, ¿no? Puestos a ser optimistas, ya vamos a ser lo máximo de optimistas que se puede ser Tengamos en cuenta que a estas alturas ya nos han dicho que tienen una hoja de ruta Que tienen que seguir, que deben de cumplir Por lo que lo próximo gente que tendría que venir sería El anuncio de la quinta y última clase, ¿vale? Lo que serían los arquetipos de Rankeds Lo que serían los artilleros, los personajes a distancia Y después el comunicado de la inminente Closet Beta Que se tiene que venir ya, gente, que se acaba el verano O sea, tiene que ser ya, como la quieren anunciar Al menos con una semana de antelación No nos queda otra que ya lo vengo diciendo todo el mes de agosto Que fecharla para septiembre Es que no queda más sitio Porque luego a final del mes de septiembre tendríamos el lanzamiento de New World Sé que ha habido muchísima negatividad Sé que ha habido muchísima gente spameando Spameando comentarios en Steam Comentarios en Reddit Lo he estado comentando también en los directos de esta semana pasada En plan, hemos perdido el hype O sea, ya no me apetece jugar los tal Ya no estoy hypeado Ya no me ilusiona este juego Y la verdad es que el vídeo, en principio, iba a ir respecto a este tema Pero creo que mucho mejor darle un punto positivo Vamos a tener fe Recuperamos las esperanzas Puede que se venga muy gorda para esta semana, gente Y esperemos que aunque estén mimando al niño de sus ojos Que es el New World No se olviden del juegazo del pepinaco que tienen entre manos Que es Lost Ark Y toda la comunidad que estamos pendiente y detrás de este título Porque, sinceramente, lloros aparte O sea, ya puede poner la gente lo que quiera por los foros Ya puede spamear por los hilos diciendo que hemos perdido el hype Que yo realmente creo que por la inmensa mayoría de jugadores Que realmente estamos entusiasmados Que realmente estamos esperando este juego Puedo poner la mano en el juego Porque esto es totalmente falso Yo creo que ya hemos esperado todos estos años Pues perfectamente podemos esperar unos meses más Por cierto, aprovecho esto para hilar que me dijisteis en el último stream Que echase un vistazo al último vídeo de SeaWorld Que sí que es cierto que menciona que las cosas se podían haber hecho De mejor forma Siempre se puede hacer todo de forma mejor No cabe ninguna duda Que podían haber sido más informativos Que podían haber generado algo más de hype Tema de enseñarnos pues algo de la escenografía El mapeado del juego Que es precioso Un poco las versiones Introducir un poco al lore Ir sacando pequeñas cucharaditas de información Pues para mantener el interés más elevado de la gente Por supuesto que se podía hacer Y por supuesto que yo creo que se debía hacer Y creo que todavía están a tiempo de hacerlo Pero ¿Qué ocurre gente? Yo creo que está de por medio New World No soy el único que lo piensa, ¿vale? Nos han dicho desde el primer momento Que son dos proyectos que van por separado Que lo que ocurra con uno no afecta al otro Pero bueno, ahí tenemos la duda, ¿no? Así que simplemente compartir esto con vosotros, gente No me quiero enrollar nada más Que al final voy a hacer un vídeo mucho más largo de lo que quería Y por supuesto el evento de la Gamescom Lo estaré transmitiendo en directo en mi Twitch Yugo con 3y barra baja tv Así que el que quiera se puede pasar por allí A ver si ojalá toquemos madera Tengamos un sorpresón Como ya tuvimos en el Summer Game Fest Así que cualquiera que quiera Está más que invitado el miércoles, gente A vivir este momento en compañía Y bueno, tanto si es para bien como si es para mal Las ilusiones o las desilusiones Pues las compartimos en grupo Que todo se lleva mejor Por supuesto, espero que os haya gustado el vídeo Que os haya sido utilidad Si ya se ha sido, no olvides dejar vuestro like Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Lost Ark Y me gustaría que me dejaseis en comentarios Que opináis vosotros de cara a todo esto ¿Se viene gente? ¿Se viene una buena? ¿No se viene nada? ¿Realmente va Amazon Games a hablar del New World? Y por supuesto, Smilegate va a hablar de Crossfire Y no va a ocurrir nada de Lost Ark Vamos a seguir en maldito silencio En la incertidumbre Y ya nos publicarán las cosas poco a poco Desde las redes sociales O por el contrario Si que se viene una buena Se viene una buena Y creo que le van a dar más bombo A este juego que tanto estamos esperando Cualquier cosita, gente Lo que penséis Me dejáis aquí abajo en los comentarios Abrimos debate Que por supuesto trataré de leeros a todos Y muy atentos también a mi Twitter, gente Donde voy poniendo todas las cositas Y entre ellas también pues os dejaré la hora exacta De cuando comenzaremos este stream De cara a retransmitir el próximo evento Y la aparición de Amazon Games A ver que es lo que nos trae Dicho todo esto, gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós